¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto reencontrarnos a través de la pantalla de la imagen de Colonia Noticias TV, como siempre, llevándote lo más importante, lo medulado, todo aquello que es inherente a nuestra sociedad, no sólo aquí en el departamento de Colonia, sino también para todo el país y el mundo a través de Internet. Nos encontramos con Ivonne Grosso, periodista, reconocida empresaria y, bueno, por sobre todas las cosas, una vecina de la ciudad de Cardín también, de muchos años. En primer lugar, te damos la bienvenida, un gusto, Ivonne. Igualmente, un gusto para mí estar contigo en tu precioso programa, que es una innovación para Colonia y para el mundo. Fíjate que esto se va a ver, ya tienes un montón de visitas. Sí, si tiene algún familiar por ahí en el exterior, la va, la va terminando. Todos tenemos. Todos tenemos. Bueno, amigos, buenos días. Sí, es un tema, no es un tema lindo, pero es un tema actual. Contame y, bueno, a ver cómo estás viviendo este tema que, bueno, es raro, es raro para las jardinas. Yo diría que es inédito, que es un tema triste, más que nada triste, pero lo que más me agrada es que la comunidad valense se desperzó de una soñoliencia que de repente tenía durante años. Es decir, esto no nos gusta y salió a manifestarse. Como con la gente, como con la prensa, estábamos todos hacia ahí, viendo. Los que no se hicieron presentes son justamente los que tendrían que haberse hecho presentes para aclarar y afanizar la situación de lo que está pasando en el hogar panaceando en la colonia Valencia. Que a mí me gusta llamarlo hogar Daniel Armando Gómez. También dicen que no lo llame Daniel Armando Gómez, pero Daniel Armando Gómez fue el stop de que ese hogar estuviera, ¿sabes? Un hogar emblemático, no solo a nivel país y buen, sino para el mundo. Sí, como fue el liceo, como fue el liceo, como fueron las escuelas del hogar por Daniel Armando Gómez, el pionero en muchas cosas de Valencia. Pero mucha de esa gente que fue creativa, fue innovadora, que pensó en el pueblo en la que nada, se ha ido. Porque la vida es eso, es un estar y un ese. Y los que van arribando, y digo arribando, y tendría que decir algunos arderistas, son los que quieren modificar la conducta de los pueblos, la conducta de las instituciones, y la quieren modificar de mala forma. Porque esto que ha sucedido en el hogar Daniel Armando Gómez con el señor Oswaldo Cuevas, director, que no lo dejaron cumplir su tarea, no lo dejaron cumplir su tarea a conciencia, porque lo sacaron del cargo sin más explicación, que decirle que está cesado a partir del día de mañana. Yo creo que es un golpe bajo para cualquiera, porque si tú tienes un empleo, y tú tienes que ser que mañana no trabajas más, vas a pedir una explicación. Si a mí me dijeran, Ivonne, usted no trabaja más. Explícame por qué. Si estoy cumpliendo, acabá el cuento, lo que estoy haciendo. Ivonne, disculpame que te interrumpa, lo raro, si se quiere por llamarlo de alguna manera, de todo esto, es que Oswaldo Cuevas, como ya se ha dicho en varias oportunidades, en varias entrevistas, nosotros lo hemos manifestado en el portal, pasó una requisitoria muy importante para ocupar el cargo. Es decir que, según parece, y los profesionales que asistieron a esa requisitoria, tenía el perfil, tenía la capacidad, tenía todo. No hace mucho. Quiere decir que algo en este periodo cambió. Sí, la comisión, la comisión en el que tiene aquí. Me parece que ha tejido un asunto. Señor Gruber, desde luego, fue goreloado psicológicamente, físicamente y moralmente. Soy una persona en todos los conceptos, yo creo, diez puntos. Entonces, la comisión les ha cometido un granísimo rol y no da la cara, porque en la reunión que tú estuviste anoche, en las puertas del hogar, porque ni siquiera abarcamos el patio, los abuelos fueron los que convocaron. Los abuelos convocaron, vía radio del oeste, el señor Jorge Enrique Carillo, la convocatoria de los huéspedes, de los valencianos, no salieron. Y yo hago la pregunta como ciudadana, como periodista, como mujer, ¿qué pasó? ¿Hubo opresión psicológica y moral para que no se asomaran? ¿Qué miedo se le pudo imponer a un abuelo para que no saliera a decir queremos a nuestro director? Nos hacía bien su carisma de hombre bueno, que toda la mañana necesitaba todas esas habitaciones. Mándole el consuelo de los abuelos. Eso porque a veces se dio. Generalmente los directores se encargarán de lo más técnico, de la parte técnica. Él no solo cumplía la parte técnica, me parece que también cumplía la otra parte de la pastoral. ¿Por qué pastor? Tenía un aspecto fundamental que falta hoy en día, tal vez, y que eso es de China, el amor. Exactamente. Que en este tiempo se está enfriando demasiado. Exactamente. Anteponemos de repente las cosas materiales a un hombre lleno del amor de Dios como... Eso debe de ser una de las causas. Por lo cual la comisión, materialista y materializada, considero que no era apto para el cargo. ¿De para qué manera noche los convocamos? No salió nadie. El que caso otorga, el que se esconde, ¿qué? El que se esconde, ¿qué? Era la mejor oportunidad con la prensa allí, con la gente allí, para dar la cara a la comisión. Que yo, personalmente, y me abstraigo de toda otra persona, pido que renuncie. Esta comisión no puede seguir frente al hogar. No puede presidir el señor Julio Míguez, ni los demás integrantes. La comisión vivió porque no se... Porque han demostrado que han cometido un error enorme. Que han herido una familia y han herido un pueblo. Porque anoche hubo mucha gente importante ahí. Anoche se venían cada sexta, se eran convocados. ¿Qué viste en tu firma? Sí, había, por sobre todas las cosas, referentes de la ciudad. Por nombrar, digo, una figura emblemática, así como en su momento el Dr. Rosel lo fue, creo, en la Colonia Valencia. Creo que si hablamos del Dr. Queiroz, también marca un mojón. Con 40 años trabajando, lo dijo, dice, ¿qué dijo? Para Colonia Valencia. No tendría que hablar de esto. Qué tristeza tenía el Dr. Luis Queiroz. Y como él, varias personas, digo, referentes... Se notaba la tristeza en los rostros de la gente. Ustedes lo van a ver en televisión y en este programa. Van a ver que la gente estaba triste, estaba apenada, estaba desilusionada, estaba hasta asustada. Los abuelos. ¿Y cuál es tu óptica de esto con los años en el periodismo, años de calle, porque lo encontramos en esto? Bueno, voy a hablar... Muchas veces visualizamos. ¿Cuál es tu óptica? A calzón quitado, como dice mi primo en su obra unipersonal, como dice Eduardo Buso, hay intereses creados. Hay alguien que aspira al cargo del mando. Y eso no lo puede permitir Colonia Valencia. Ese cargo fue otorgado a Senor Aguardo Cuevas por sus características, sus conocimientos, sus virtudes intelectuales, morales. No se les puede restar así de hoy a la mañana. Es decir, no sirve más. Que expliquen. Y que nos convenzan las explicaciones. A mí, como periodista, tal vez no me van a convencer nunca. Pero los abuelos, menos. Porque a los abuelos le sacaron una persona que, como tú dijiste, le daba amor. Y eso llena muchas vidas. Ni hablar, Ivonne, esta comisión, este grupo de apoyo, indudablemente, y así como nosotros también, que somos un nexo, unida y vuelta entre la población, entre la noticia, la información, lo que la gente quiere saber. Y estamos siempre abiertos para escuchar. No solo este grupo de apoyo, sino también, como tú bien lo dijiste, a la comisión. Porque sería bueno escuchar. Y a veces, en el disenso, cuando uno sale, reconoce si me equivoqué o no, charla, dialoga. En el disenso se logra, el consenso se logra, aunque muchas veces no con unanimidad, porque todos pensamos diferente. Pero, me parece que las dos partes tendrían que sentarse, conversar, y bueno, y borrar esto que me parece a mí, también genera un precedente. No sé si la palabra es feo. Malísimo. Porque si yo hoy o mañana, con todo mi currículum cargado de repente, pongo como ejemplo, no quiere decir que lo vaya a ser yo, cargado de capacidad, de conocimiento, de una trayectoria, me presento, pero, con la incertidumbre de no saber si al año me pasa lo mismo que a Cuevas, me parece que esto no debería suceder de aquel más. No, además yo diría que en el programa mío, donde la señora Elena Zanin tuvo la valentía de leer la primera carta, yo le ofrecí a la comisión directiva, a todos, el sillón y mi set, para que vinieran a hablar. No he mandado por teléfono y ninguno apareció. Ustedes saben que el silencio es ese, el silencio oculta. Porque el que calla otorga. Cuando uno tiene algo que esconder, no se acepta. Cuando no tiene nada que esconder, vas. Voy y digo lo que siento, pasa esto, esto y esto. Pero díganos, ¿lo llamamos? Ayer se llamó que salió. Nadie. Se los invitó también. Nadie. ¿Qué quiere decir que salió? ¿Qué significa eso? Que tengan el coraje de salir y de decirle a la gente. Pero decirle la verdad. O están pensando en inventar una parodia para afraguar una historia. Todo más o menos. Nosotros con el mundo periodístico uno ve un poco más así. Uno sabe, sigue un poco las historias, incluso esas internas que a veces se manejan para el afuera, que la gente, bueno, dice, no dice. Uno a veces está más cerca de esas internas y se entera de determinadas cosas que a veces no las hace públicas porque también en esto del periodismo creo que también muchas veces, como decíamos, somos el nexo y queremos sumar, queremos corregir, queremos transformar, porque somos parte de la sociedad. Y me parece que aquí amerita una corrección. Y bueno, una explicación y una disculpa. No sólo al señor Waldo Pérez, a los abuelos, a los noventa y pico de huepe que están ahí y a la población en general. Porque la población está muy difícil. Es el comentario general, no sólo de Valencia, de Montevideo. Yo tengo amigas que han trabajado en este hogar y me han llamado y ¿qué pasó con el Valenciano? Nunca se vio esto. No, nunca se vio ese inédito. Entonces me lo explico. Que es una comisión que viene a ignorar de alguna manera, a hacer las cosas a su antojo, a su voluntad. No, es así. Hay un pueblo atrás de todo esto. Y un pueblo que salió a la calle. Eso es bueno. Es una institución, me parece, la cual debemos respetar y seguir manteniendo en sus sitiales que me parece que bien establecidos están, como lo es la comunidad evangélica, ¿sí? Porque aquí somos comunidades en nuestro país evangélicas, evangélicas cristianas, evangélicas pentecostales, católicos, metodistas, abatismas, pero somos parte de una sociedad. Y aquí, en esta sociedad, me parece que el punto central, el punto álgido, el neurálgico, es el abuelo. Ah, sí, sí. ¿Vieron el hipoteiros? A él lo que le diría, ¿qué eran? Los abuelos que estaban sufriendo. Porque no se... Además él mintió, se lo reunió, se le dijo, se retira el director porque está muy enfermo. Ven de salud el director. No, ¿qué es eso más? ¿Lo subestimaste a todos? ¿Qué pensaste? Porque solo ancianos le pueden decir cualquier cosa y le van a creer. Hay algunos que se negaron a coger. Algunos que han llorado, que están sufriendo. Y si pasa algo y alguno se siente muy mal y le pasa algo drástico. ¿De quién es la responsabilidad? Del director que fue cesado de la comisión directiva que creó semejante ambiente. Yo creo que por un acto y un gesto de erosidad, que sean heroicos una vez se retire. Porque bien lo dijo el señor Durán Pichuco. No solo lo maldense, porque adentro lo maldense, hay gente muy buena para gente que no lo es tanto. Puede formarse una comisión con gente que quiera trabajar, por un pueblo, para el hogar. Con gente con amor, sobre todas las cosas. Claro. De espojada, todo tu interés espurio. Porque puede haber interés espurio. ¿Sabes? Pero también me da para vencer. Gente que no tenga intereses espurios. Que esté trabajando por amor a los ancianos. Porque si tenemos la suerte, vamos a llegar. Vamos a llegar, ¿verdad? Y bueno, ha sido un gusto charlar este momentito contigo. Creo que el tema ameritaba. Han pasado diferentes actores sociales que se han referido a este tema, que para mí, en lo personal, es muy, pero muy delicado y al cual se le debe encar el diente a fondo. Los uruguayos estamos muy acostumbrados a mirar para el costado, a no te metas. Además, yo no vi, yo no fui, pero me parece que aquí, a mí en lo personal, me toca porque con los abuelos, ¿sí? Con la gente mayor, con aquella que a veces no tiene la capacidad de decidir por sí mismo, no se juega. No se puede permitir. Así que un gusto y nos vamos a volver a cruzar para charlar de algún otro tema. Y ojalá, porque es el deseo también nuestro, que esto se solucione y se haga en buenos términos. Si se tiene que solucionar. Eso depende de la actitud. Sé que el responsable es que tome la comisión, que está actualmente en vigencia, y del pueblo que siga pensando en cuál, qué determinación va a tomar para que esto llegue a un momento. Un saludo a los oyentes y a ti, especialmente. Gracias, Ibu. A ti.